Vamos a realizar una jornada que se va a realizar el 2 de diciembre en el edificio Sergio Caracachof en el aula menos 204 que es en el segundo subsuelo. La jornada se va a llamar musicoterapia y articulación sociocomunitaria, experiencias desde la UNLP y vamos a contar cuatro experiencias, cuatro dispositivos que se estuvieron desarrollando a lo largo del año. La actividad está dirigida a todo el público en general, hay un formulario de inscripción que pueden encontrar en nuestras redes que después vamos a estar compartiendo y se entrega certificado de asistencia. Estuvimos desde agosto hasta ahora noviembre, hace unos pocos días, trabajando en cuatro proyectos que se trabajaron de forma interdisciplinaria en tres lugares, tres instituciones diferentes, con distintas poblaciones también. Fue en el hospital El Dique de Ensenada, en el hospital Alejandro Cohn de Melchor Romero y en la unidad penitenciaria número 34 también de Melchor Romero. Estuvimos haciendo experiencias desde la musicoterapia pero también desde la interdisciplina, o sea no solamente musicoterapia, sino se trabajó con el equipo, por ejemplo en Alejandro Cohn, se trabajó con el equipo de neurología, de neuropsicología y de gerontología de forma conjunta. La musicoterapia es una disciplina de la salud que se aboca a utilizar la música como elemento principal para mejorar la calidad de vida de las personas.